Bueno pues, ¿qué le parece? Excelente programa. Entonces, ¿tiene algún reportaje que mostrarnos para conversar después con estos basquetbolistas mayores de 80 años que quieren ir al Mundial de Finlandia? Sí, vamos a mostrar su campaña realmente meritoria y cómo lo hacen esta gente que uno diría ya podría estar retirada, no, están en plena actividad. Y es un buen ejemplo para todos, porque el ejercicio hace bien para todos. Para todos, y lo ha ayudado la Municipalidad de Independencia, le reconocemos desde aquí, la Municipalidad de Independencia ha ayudado a estos basquetbolistas. Veamos la nota. Por favor. Se llama Nunca es Tarde, aquí está. Parece un partido de básquetbol cualquiera, pero agudice un poco la vista. Se fija, sobre todo en las cabezas, en varias, poco pelo, en algunas de las mismas y en otras, color blanco. ¿Por qué? Porque son selecciones de maxibásquetbol, una categoría que existe a nivel mundial desde 1969, en que participan jugadores mayores de distintas edades, incluso sobre los 80 años. Chile no es una excepción y cuenta con un palmarés que enorgullece. En 2014, nuestros representantes mayores de 70 fueron cuartos en el campeonato internacional realizado en Perú. En 2015, fueron sextos en el Mundial de Orlando, Estados Unidos. Y en 2016, nuestros jugadores mayores de 75 fueron campeones en el Panamericano de San José, Costa Rica. En tanto, los mayores de 70 fueron segundos en su categoría. Lejos de darse por satisfechos, estos exponentes del deporte están empeñados en revalidar sus méritos en el primer campeonato mundial para mayores de 80 de la historia, a disputarse entre julio y agosto de este año en Finlandia. Sin embargo, no cuentan con los recursos para hacerlo, por eso están en una campaña para recolectar fondos. Y no es menor lo que tienen que recaudar, ya que se trata de financiar la inscripción, viaje y estada de toda una delegación en el lejano país de Escandinavia, o sea, varios miles de dólares. Pero no se amilanan por esto y están tocando todas las puertas posibles. Algunas se han abierto, como de la Municipalidad de Independencia, que desde el Panamericano de Costa Rica en 2016 viene proporcionándoles la implementación necesaria. Saben que les falta casi todo, pero no se desaniman. Somos todos viejitos ya del año 39, nacidos antes del año 39, y lamentablemente nuestra jubilación no nos permite darnos estos gustos de ir a defender a Chile al extranjero, porque no tenemos recursos para poder costear los gastos, que en este caso es Finlandia, en los pasajes aéreos, los traslados del aeropuerto al hotel, del hotel a las canchas, de las canchas al hotel, y del hotel al aeropuerto, más la comida, el alojamiento, etc. Y para eso necesitamos la colaboración, que todos nos ayuden. Tal vez, en las manos de usted, que nos está viendo, se encuentre la posibilidad de ayudar a cumplir el sueño de estos jóvenes otoñales. Ya vamos. Sigue el pase, eso es. Vamos. Síganos, síganos, síganos. Eso es. Eso es. Vamos, vamos. Eso es, vamos, vamos. ¡Ey! ¡Ey! Muy bien, pues. Hemos empezado a emanar a la distinta. ¿Cómo está, señor? Gusto en saludarlos. Hugo. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, Colomero Rodríguez. Luis Cordoba. Por aquí, por favor. ¿Y ustedes que juegan al básquetbol? Bueno. Mención senior. Senior. Categoría 80 años. ¿Y cómo se llama el equipo? El equipo es la selección chilena. ¿La selección chilena? ¿Han participado en campeonatos anteriores? Sí, por supuesto. ¿Y cuáles han sido los resultados? A ver, somos campeones panamericanos de básquetbol en 75 años. En el país de Costa Rica le quitamos la categoría al equipo uruguayo. Perfecto. Eso hace ya tres, cuatro años. ¿Van a participar en algún campeonato importante en el futuro? Claro. Campeonato mundial en Finlandia de 80 años, que es primera vez que está esta categoría para un campeonato. Ah, campeonato mundial en Finlandia. En Finlandia. ¿Qué edad tiene usted, señor, si no hay indiscreción? En 82 años. 82. Yo hago la preparación física de este equipo, pero yo me atiendo con 75, pero ayudo a ellos. Yo tengo meses, me faltan para cumplir los 80 años, pero el reglamento me lo permite. Me permite, ¿todos mayores de 80 para arriba? Claro. 80 y más se llama. ¿Y qué problema tienen para asistir? ¿Tienen algún problema? ¿Lo hacen a través de la Asociación de Santiago? No, no. Nosotros, si vamos, iríamos por la Liga Metropolitana de Maxi Vasco. Ya. En categoría más 80. Ya, ¿y ustedes tienen cubierto el viaje? ¿Cuántos costos? No tenemos. ¿Tienen nada? No tenemos nada. ¿Y cuándo empiezan a tratar de producir fondos para ellos? En eso estamos. En eso estamos. ¿Y cuándo es el campeonato, entonces? En julio, julio. 25 de julio al 4 de julio. Pero les queda poco. Sí, pues. Les queda poco, por eso estamos acudiendo a que nos presten la ayuda que necesitamos. ¿A quién se lo está pidiendo? A la empresa, a todos. A todos, que haya auspiciadores para este grupo, es una cosa interesante, por eso nosotros lo hemos rescatado. Personas mayores de 80 años jugando al básquetbol, lo hacen fantástico y no tienen ningún problema. O sea, la vida es más larga que lo que muchas veces pensamos. Nosotros hicimos una gestión en el ministerio del deporte, pero la ministra no nos pudo solucionar el problema, ni recibirnos. Y tampoco nos dieron una nota, por lo menos un video que le hayamos sacado tratando de ayudar a estas personas. Pero de aquí se lo pedimos, ministra, con todo respeto y con la máxima humildad. Porque creemos nosotros que hay que apoyar a la gente mayor que sigue haciendo ejercicio y que sigue en la vida, practicando. Seguimos aquí, además de esto, para que más personas sigan haciendo lo que se puede. ¿Y este trofeo de dónde costó? Costa Rica. Seguimos en el lugar. Cinco años. ¿Ganaron? Ganaron. Nos ganamos, salimos. ¿Campeones? ¿Campeones? ¿Campeones panamericanos? ¿Campeones panamericanos? Miren, estos señores son campeones panamericanos y no hay auspiciadores, nadie los ayuda. Esa es la lucha. Tenemos... Lindo país, esquina, vista al mar. Tenemos ocho lugares también, como cuarto lugar en Estados Unidos, cuarto lugar en Italia y segundo lugar en Italia. Cuarto en Estados Unidos. Perdón, señor, ¿y entrenan todos los días? Prácticamente se entrenan dos veces a la semana. Dos veces a la semana. El campeonato que ellos participan, que es para personas mayores de 80 años, ¿tiene algunos reglamentos especiales con respecto al básquetbol tradicional? No existe en Chile nada, porque la categoría máxima es 70 años. ¿Dónde se les puede ayudar? En la liga. Deme un mail, algo concreto. Liga Metropolitana de Maxi Vasco. Toda la ayuda. Liga Metropolitana de Maxi Vasco. Toda la ayuda ahí. Tengo que cumplir algo, señor Madrid. Con permiso, con permiso, con permiso. Un segundito, por favor. Este lindo, señores, por favor, este lindo sexto, nos tenemos gracias a Badel. A Badel. A Badel. A Badel, que diviértete con la Zara Energía a través de Badel. Mire qué bonito, ¿eh? Perfecto. Visítenos en nuestro nuevo local, dice Badel, de Chicureo. En Chicureo también hay un local de Badel, no lo pierdas. Badel. Bueno, toda una historia, toda una tradición en productos como el que estamos viendo. Le agradecemos mucho a Badel, que tiene una gentileza de prestarnos este sexto. Le deseo mucha suerte al señor preparador físico. Muchas gracias. Al jugador, otro jugador y otro jugador. Gracias. Muchas gracias por todo, que les vaya muy bien, que tengan suerte y ojalá los podamos ver desde lejos en Finlandia. Muchas gracias. ¿Me parece muy bien? Muchas gracias a ustedes.